Seguimos en el móvil en Plaza de Mayo, Marcha por la Inseguridad en Plaza de Mayo, esta es Maru Botana. De otra manera, la verdad que perderlo así es terrible. ¿Crees que la situación se ha ido complicando con el paso del tiempo? Complica y que no se hace nada. Que no sé, a ver, ¿qué se puede hacer? Yo en mi lugar quiero hacer algo. ¿Por qué decidió participar de la marcha junto a su familia? Que lo vivo en carne propia, es como si me pasara a mí. Tengo un puñal todos los días, cada día empezás el día pensando que algo va a pasar. Y la verdad que yo soy un ser humano y le pasa al vecino y lo siento conmigo. O sea, creo que somos todos seres humanos y todos sufrimos de la misma manera. Soy madre y me tocan a mi hijo y me muero. ¿Qué te movilizó o con qué espíritu participás, Maru, de esta movilización con tanta gente? Ay, la tristeza de todas las madres que veo, ya sufrí un dolor y la verdad que creo que no hay manera. No se puede vivir así, no se puede que te saquen un arrebato de un hijo así de la nada, que te lo maten. Así como nada, no tiene explicación, es una cosa de locos. Estamos viviendo de una manera que no se puede vivir. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Qué sentimiento al ver tanta gente con pancartas, con fotos de familiares? Me da dolor, me da ganas de reponer, viste, la alegría a esta gente. Es una cosa de locos. Me emociona, no puedo, la verdad que no lo puedo sostener. Es una cosa de locos. Todas las fotos que ves, todos los hijos que faltan, familiares. No sé, poder ayudarlos, poder hacer algo. Quiero hacer algo, quiero que nos juntemos todos y podamos hacer algo. Hablar con los familiares de Matías, de Diego. Con ustedes, los abuelos de Matías, claro, muchos casos no difundidos. Pero los familiares de Matías los vi el fin de semana. Y nada, es tan difícil, pero ¿qué puedo hacer? Quiero ayudarlos, la verdad que en mi lugar quiero ayudarlos de toda manera. Es una cosa que es querer hacer algo, es querer que se den cuenta, que por favor reaccionen, que reaccionen. ¡Qué locos! No sé qué más decirte, la verdad, no sé qué más decirte. Ojalá puedas servir esta manifestación para algo. Muchas gracias, Maru Botana. Aquí, entre todas las personas que han venido a manifestarse en contra de la inseguridad, una marcha organizada por los familiares y las familias de Diego Rodríguez y también de Matías Berardi, dos familias muy dolidas por lo que pasó en los últimos días. Bueno, chicos, gracias. Hola. 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 Esperá, esperá que están los chiquitos. Esperá.